¡Vamos a cazar a esos riquillos! ¡Sí, vengan! ¡Vamos, vamos, señor! ¡Oh, no! Por favor, niños, quítense. Por favor, niños, quítense. No, no, por favor. Dejen pasar. Quítense. ¡Vamos a ensuciar, por favor! ¡No! Ni hablar. De esos tipos no vamos a vivir. Vengan, ayúdenme. Préstame tu clavo. Ten. ¿Qué vas a hacer? Le voy a sacar el aire a la llanta. Agua. Caponi. Vámonos. Vámonos. Ya se fue. ¡Qué bueno! ¡Vámonos! Ahorita vengo. Voy a cantar. Ustedes pidan dinero. Sí. ¿Me acompaña con el albañil? Sí. El albañil. Soy albañil de los buenos y no le temo a la muerte. A mí no me arrancan pelos, ni me asustan con un cohete. Todas las hembras me siguen, será por mi buena suerte. Aunque me vean de guaraches y pantalón remendado. Traigo los buenos tazones y a nadie le he sido odiado. Los gano con mi cuchara, dándole duro al colado. Arriba de los tambores. Ustedes condenados ya nos ganaron. Sí, vamos a pegarles cuando salgan. Sí, vamos a pegarles. No se me nubla la vispa, ni me espantan con un trueno. Andando en los rascacielos, nunca se me arruga el cuero. Yo a nadie le pido frías, ni en el trabajo me rindo. Y en todas las pulquerías, con el que quieran yo y no. Yo soy como el gallo giro, donde la pintan la brinco. Tengo a ganar satisfecho, porque de veras las cuero. Soy hombre de pelo en pecho, y a nadie le tengo miedo. Y brindo por las morenas, porque de veras las quiero. No se me nubla la vispa, ni me espantan con un trueno. Andando en los rascacielos, nunca se me arruga el cuero. Señor, mis amigos y yo queremos ir a la quebrada. Es que me sacaron de onda. Estaba yo en el quebrada. Cuando estaba lo más comprensado, cuando ya a la queleta le iba a dar chicharrón a los rosales. Nosotros queremos ir a la quebrada. Y sacaban esas novelitas para que conmigo la obra y valentía. Quebrada. ¡Vamos! Quebrada. Quebrada. Lo siento, ¿qué vas a ir? Quebrada. Le vamos a pagar muy bien. Vamos a la quebrada. Ya terminó mi turno. Mi turno. Solo le llevará cinco minutos. Mi tiempo estáis. ¿Puedes tomar un otro taxi, por favor? Ok. Está bien. Vamos a la quebrada. Ok. Toma. Una vez le dos psy. La madre. ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Ya, Paquito! ¡Ya estuvo! ¡Déjame! Sí, siempre haciendo travesuras. ¿Quién empezó? ¡No se acabó el pleito, ya! ¡Ya, que baje la marea! Leven anclas, cada quien para su cantón, órale. Mira nomás, qué ojote te dejaron para ese ceviche con salsa. Ahora, agarren sus cosas, siempre haciendo travesuras, pero se los va a decir a su mamá, más que María, pareció huracán. Órale, vámonos a la casa. Me hubieras dejado, chambita. ¿Qué me hubieras dejado? Órale, ustedes también súbanse, de una vez los llevo a su cantón para que ya no se sigan peleando. Gracias, chambita. Parecen pirañas. ¿Otra vez, Paquito? Ya van tres veces en esta semana que me vienes así, todo golpeado, caramba. Mira nada más, toda la camiseta rota. Ay, ¿por qué, hijo? ¿Por qué eres tan travieso, eh? Es que ellos me buscaron camorra, mamá. Siempre me dices eso. Nunca haces nada tú. Y si no fuera por el chambitas que siempre te trae, bueno, yo no sé qué haría. ¿De qué te apuras? Si ya menos soy un hombre. Ja, 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 ja. Llamerito. Para el ya merito hay que hacer méritos. Hombre, primero enséñense a no dejar los calzones sellados. ¿A poco ya me los vistes? Bueno, yo no, pero tu mamá que te los lava así, ¿verdad que sí, Susanita? Sí, es cierto, Paquito. A propósito de eso, mira, mijito, hace falta agua. Ve por ella para que te bañes. No la mueles, mamita. Bajar todo es cero. Y estar de teoscuro. Ahí está, no que muy hombrote. ¿Y qué quieres, que vaya yo? ¿O que vaya el chambitas? No, si quiere voy. No. Mejor me baño mañana. Ah, hasta mañana. En caleta. Así, así me voy a turistear un rato y a ver cuánto me gano. No, Paquito, ve de... Mira, dile a Chole que te dé tantita agua. Mañana yo se la devuelvo. Ja, ja, ja. Bueno, yo también me voy. Sí, Susanita. No, chambitas. Siéntese un rato, yo le invito a un café. ¿Con canelita? Claro. Bueno, se lo acepto, Susanita. Ay, me va a caer, pero rey sabroso. Ay, pues yo ya no sé. Ya no sé, chambitas. Mi hijo está cada día más travieso. Bueno, pero sus travesuras no hacen mal a nadie. En cambio... ¿En cambio qué? En cambio, la adora. Todo lo que hace Paquito, pues es para ayudarla a usted, Susy. Eso sí. Mi hijo es rebueno. Por eso me preocupa tanto que vaya a resultar un vago, chambas. Yo ahí le pido a Dios tanto que toque el corazón de su padre. Para que a mi hijo no le falte nada. Ay, Susy. Ya no piense en ese ricachón, canalla. Ni usted ni Paquito necesitan de él. Mire, aquí en el cerro todos los colonos nos ayudamos unos a los otros. Como quiera vivimos. Como quiera vivimos. ¿Cómo vivimos? No hay servicios. Mi hijo necesita escuela. Además estamos rodeados de viciosos. Y no, a mí no me gusta este ambiente, la mera verdad. Ay, Susy. ¿Qué quería? ¿Dónde íbamos a conseguir un tebeno como este y gratis? Está bien que todos aterrizamos aquí. Y como hemos podido, hemos hecho nuestras casitas. Allá abajo nos dicen paracaidistas, sí. Pero no les haga caso, hombre. Estamos en la mejor colonia de Acapulco. Sí. ¿Pero a qué precio, chambas? No tenemos agua. No tenemos calles. No hay seguridad. Y además, ni siquiera existen papeles que nos aseguren de que este terreno es nuestro. Ay, cualquier día vienen y nos sacan de aquí a patadas. ¿Y a dónde vamos a dar? Ay, pues yo no conozco al dueño del cerro. Usted ya está hablando como los ex que se fueron a la colonia nueva esa, ¿cómo se llama? Ah, el renacimiento, sí. Es el renacimiento. Aquí hay pan, chambas. Sí, gracias. Oiga, están represumidos que dicen que tienen sus banquetas, que tienen sus calles muy anchas, que luz, que agua, escuelas, parques, jardines y hasta gimnasio. Oiga, chambas, ¿usted qué anda por todo Acapulco? ¿Por qué no averigo a ver si es cierto todo eso? Bueno, sí está urbanizado y... ¿qué? ¿Usted se iría? Pues hay todo eso, yo sí. Bueno, pues allá usted. No, a mí no me baja del cerro nadie. Yo aquí me quedo porque soy re feliz recordando a mi florinda. ¿A qué se lo hago, mamá? Ah, presta, yo la vacío. No te cansaste, ¿verdad? ¿Y para qué me baño? Se bañan los mugrosos. Y yo estoy re limpiecito. Sí, muy limpiecito, mira nada más. Bien mugrosote que estás. No te enojes conmigo, mamá. Me gustas mucho cuando estás contenta. Te quiero mucho, Paquito. Gracias, amado. Puedes retirarte. Ay, mi niño lindo, mi precioso. ¿Cómo está mi amor? ¿Cómo está él? ¿Cómo amaneció? Buenos días. Buenos días, mamá. Oye, ¿a dónde vas tan temprano? Bueno, me voy al gimnasio y después salón de belleza. Me voy con mis amigas a comer al club de jazz. Lo de siempre, hijo. Ah, acuérdate que esta noche tenemos que cenar con los rubiales, ¿eh? Mamá, no sé si pueda ir. Tengo una reunión con los gerentes de los hoteles. No, 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 no. Tú no me puedes hacer eso. Los rubiales son tus padrinos de boda, hijo. No, ¿cómo vas a...? ¿Se pueden sentir contigo, mi amor? No, no. Bueno. No, a tu mamá no le puedes hacer eso. Iremos. Haré todo lo posible por alcantarlos en el restaurante. Ay, es tardísimo. Me tengo que ir. Pero, hijita, si sigues metidita ahí en el agua, vas a terminar siendo un pececito, corazón. ¿Te volvió a convencer tu mamá? ¿Entonces no me acompañarás? No puedo. Tengo que atender varios asuntos urgentes. Además, ya te dije que es inútil que sigas dando esperanzas a esas personas. No quiero un hijo adoptado. Si son unos niños preciosos. La señorita López me dijo que podríamos contar con uno. Nunca tendremos un hijo que no lleve mi sangre. Si sabes que eso no es posible. Nos lo han dicho tantos médicos. Está fuerte el calorcito, ¿verdad? Oh, ya lo creo. Falta mucho para llegar a la quebrada. Oh, falta un titipuichal de calles. Pero ahorita llegamos. ¿Cómo me encantaría una cervecita bien helada? ¿De qué marca la prefiere? De la que sea, nomás que esté bien fría. ¿Qué le parece una super? Me caería muy bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Sale una superior bien fría! El destapador está atrás, frente a usted. ¡Ay, qué rica! Pero con una botanita me caería mejor. ¡Ah, una botanita ahorita se la servimos! ¡Sale! ¡Sale una botanita! ¡Ay, ahí está una mesita! ¡Nomás cálele! Este es servicio especial de primera. Aparte de taxistas, ¿hace usted milagros? Por eso me dicen el chambitas. Chambeo de taxista, pues... De restaurantero, de refresquero. Vendo revistas, chicles, chocolates. Vendo pomadas para las asoleadas. Vendo alca-selce, café-aspirina. Bueno, usted nomás pida. ¡Ahí tiene la quebrada! Llegamos, ¿eh? ¿Cuánto le debo, mi jefe? Ahorita le hago su cuenta. A ver, ¿cuánto es? Ahora verá. Tanto de la tejada. ¡Ay! También la frita. ¡Ah! ¡Ay! ¡Quince de las revistas! ¡Ay! ¡Y la cheves! ¡Ay! ¡Cinco pesos también! ¡De la zumbidilla! ¡Doscientos treinta y cinco! Me parece muy bien. Aquí tiene. Quédese con el cambio. Ojalá todos los taxistas de aquí de Acapulco fueran como usted de amables. ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale, mi gordito! ¡Ay! Esto es lo que no me gusta. ¿Qué conchinero me hizo el gordo este? Bueno, ahorita lo arreglamos. ¡Ajá, ja, ja! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado con mi mascada! ¡Mi mascada! ¡Cuidado que me estás llevando la oreja! ¡Mira esto! ¡Cuidado! ¡Quítame lo que me estás llevando la mascada! ¡Quítamelo! ¡Quítame lo que me vas! Ya me arruinaste mi gazné, mano. ¡Ahorita, telurdón! ¡Mira nomás! ¡Está con chicharrón! ¡No, hombre! ¡Esto ya no sirve para nada, mano! ¡Cómo no! ¡Mírate un nuevo modelo, hombre! ¡Qué nuevo modelo! ¡Ni qué nada! A ver, espérate. ¡No, hombre! ¡Esto ya no sirve! ¡Te ves bien, mano! ¡No, qué miedo! ¡No te enojes! ¡Ahorita te la repongo! Si hubieras inventado una nueva moda... ¡Mascada, Kitty! ¡Mira! ¡Igualita que la tuya y tuve vecina! ¡Oye, de veras! ¡Qué bien te ves! ¿Qué hubo, Chole? Buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Que no fuiste a trabajar? Sí. Lo que pasa es que la señora me dio permiso de salir temprano. Y vine a lavar, manita, porque ya se me había amontonado mucho la ropa. Falta de confianza. ¿Me hubieras dado a mí la ropa a lavar? Pues, ¿qué? ¿No somos amigas? Ay, sí. Gracias, Chole. ¿Pero cómo crees? ¡Ay! Te juro que ya no sé qué me duele más. Si las piernas, la espalda o las nachas de estar aquí. ¡Chácate, chácate! ¡Lava, que lava! ¡Ay! Pero te juro que voy a ahorrar para comprarme una lavadora. ¡Ujo! ¿Y en dónde la vas a enchupar, manita? Ya ves que en electricidad tenemos allá, hombre. Ah, qué bruta soy, ¿verdad? Pues, sí. Ya no me acordaba que no tenemos ni luz, ni agua, ni nada de nada. Doña Chole, empréstame su jabón. ¿Cómo no, doña María? Tómate, lo regalo. La otra vez vinieron los del censo. ¿Sí? A preguntarme que cuántos éramos, cómo vivíamos. Dice que para... para darnos facilidades, para cambiarnos allá al... al renacimiento, tú. Sí, a mí también me fueron a ver por lo mismo. Pero yo los mandé al diablo. En mi cero no me baja nadie. Pues me dijeron que... que todas las cosas que necesitamos para más o menos vivir bien... que era muy difícil llevarlas hasta allá tan alto. Pues ni modo, mana, nacimos pa' pobres. Yo aquí lavando ropa ajena, ¿eh? Y tú, de criada. ¡Va a irla pasando! ¡Vamos, compadre! Pues yo lo único que quisiera es... darle un poco de seguridad a mi Paquito. Educación. Y pues una casita donde más o menos se pueda vivir, caray. Ay, chula. ¿Estás hablando como si te fueras a morir? Uno nunca sabe, chula. Oye, chico. ¿No puedes ir un poco más a prisa? Ay, y que me agarra el de tránsito que está ahí en la esquina. ¡Híjole, si es el Muelas de Coyote! ¡Ya agarró su barco! ¡Es el Muelas de Coyote! ¡Te vas a volver camarón allí en Paranote! Un buen cuate, el Muelas. Antes era boxeador, ahora es policía. Pero cuando no trae el uniforme, es más cuate. ¿Y usted es acapulqueño? No, yo no soy acapulqueño. Soy de Tepito. Sí, pero aquí es mi segunda tierra. Aquí tuve a mi señora. ¡Ah! ¡Qué linda acapulqueña! ¡Paz, descanse! ¡Paz, descanse! ¡Paz, descanse! ¡Paz, descanse! ¡Paz, descanse! Oye, muchachos, ¿tú qué estás haciendo? Todo puede estar aquí. Ándale, salte. ¡Paquito! ¡Paquito! Venga. ¡Qué chambitas! ¿Qué andas haciendo, Paquito? ¿Te limpio el parabrisas? No, que te limpio el parabrisas. Voy a llevar a la casa. Tiene que hacer su tarea. Ándale, súbase. Es que conmigo están mis cuates. Bueno, tráigaselos. ¡Vénganse! Y a ver, dígame, ¿qué clase de travesuras ha hecho ahora con su palomilla, Paquito? ¿Qué travesuras ni qué nada? ¡Chambeando, mis chambitas! Bueno, ¿y por qué está triste? Es que nomás me gané 30 pesos. Bueno, peores nada. Sí, pero... ¿Pero qué? Es que quiero ganar mucho dinero para comprarle una casa a mi mamá y bajarla del cerro y rodearla de muchas cosas. Ah, y a ti, un taxi para que lo trabajes tú solito y no tengas que pagarle al viejo ese que te da trabajo. ¿Estás llorando, chambitas? No, es que... Se me... Me dio una basurita en el ojo, Paquito. No, 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 no. ¡Órale! Bueno, Paquito, ahora sí, como dijo Westinghouse, cada quien para su caos. Ahí me saluda a tu capucita, ¿eh? Acusado. Es de la fibra. Ahí la lleva. Ahí la lleva. Acusado. Me saludas a tu cotorra, Lora, Lora, Lora. Es de valor, remasila, Lora. Mamá, ¿por qué mi papá nunca nos viene a ver? Ya te he dicho que es un hombre muy ocupado. Es muy importante, ¿verdad? Hasta sale en los periódicos, yo lo he visto. Sí, es un hombre de negocios. Viaja mucho. Por eso es que pasa poco tiempo aquí en Acapulco. ¿Verdad? ¿Verdad que tú lo quieres mucho? Sí. ¿Y entonces por qué se casó con esa señora y no contigo? Tú eres mucho más bonita. Mira, mira qué bonita pulsera. Pero puede ser muy cara. Mira, mira qué bonita. ¿Qué haces aquí? Te he dicho que a mi casa no te acerques. Me comprometes. Tenemos un hijo. Aquito está creciendo y... ...necesita comida, escuela, ropa. Yo trabajo, pero no me ajusta con lo que gano para todo eso. No me recuerdes a ese niño. Quiero olvidar todo lo que pasó. Es tuyo. Y te necesita. Tú quisiste tenerlo. Lo nuestro fue una aventura, una tontería. Estoy de acuerdo en que fue una tontería. Pero yo te quise. ¿Estás loca? ¿Cómo pudiste pensar que yo podría traerte un ambiente como este, tan diferente al tuyo? Tú eras simplemente la... Cállate. No me ofendas más. No me ofendas más. No me ofenda de tener un hijo como Paquito. Él es demasiado hermoso... ...para tener un padre como tú. ¡Susanita! Pásale, Chole. Vengo toda estolongada. Te subí ese cerro. A pa' subirita. Nos habíamos de poner todos en acuerdos para mandar poner un elevador. Ay, Chole. Hay tantas cosas que nos hacen falta. Mira, te traje un atolito que me salió de rechupete. Gracias, Chole bonita. A mí tú no me engañas. Aunque trates de ocultar tus penas. Fuiste a ver otra vez al parásito del padre de tu hijo, ¿verdad? Pero no voy a volver nunca. Nunca más. Ay, yo con tu belleza. Me casaba con otro hombre guapo, joven y de buen corazón. Hay tantos por ahí. Pero no, claro. Las mujeres cuando nos enamoramos siempre caemos en lo peor. Le salió sabroso el atolito. A Paquito le va a gustar también. Y mañana, si Dios me da vida y licencia, voy a prepararles un pozo solito. Chole. Dime, hija. Necesito pedirte un favor. Dime. Es que está muy duro encontrar chamba de sirvienta. De entrada por salida. Y yo de planta no puedo. Y pues no me aceptan con niño. Y necesito mucho trabajo. Yo te veo enferma, Susana. No, qué va. Lo que pasa es que estoy un poco cansada, Chole. No, mira. Las enfermedades son como la miseria y como la gordura. No se pueden disimular. Mírame a mí. Ay. Bueno, pues verás. ¿Qué te parece? Yo te consigo ropa para que laves. O mejor me ayudas a planchar. Así te ganas unos centavitos. No te esfuerzas mucho. Bueno, ¿aceptas? Gracias, Chole. De comer no nos va a faltar. Dios aprieta, pero no ahoga. Ya verás. Hay veces que dudo tanto. ¿De Dios? Ay, no digas eso, criatura. Es pecado. Dios nunca olvida a sus hijos. Ya lo verás. Es que... a veces me parece todo tan injusto. Aquino de Dios es como el amor. Yo quiero dejarme contigo, 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 no más contigo. No hay reprocho en mi media palabra. Capricho, tengo que lograr. Tú serás mi adoración, yo seré por venir, y te juro corazón, que todo lo que tenga es para mí, y en la luna de ti bajaremos, un mundo de vida y felicidad. Tú serás mi adoración, yo seré por venir, y te juro corazón, que todo lo que tenga es para ti, caprichito es cantar contigo, contigo, no más contigo, no me deslojes ni media palabra, caprichito tengo que lograr, caprichito tengo que lograr. Papá. Vámonos. Paquito, despierta. Paquito, despierta. Paquito, despierta. Paquito, despierta. Paquito, despierta. ¡Gracias! Oiga, ¿sabes a dónde vive Susana Gómez? Sí, vive hasta allá arriba. ¿Allá arriba? Espérame aquí. Sí, señora. Yo iré sola. ¿Qué haces de aquí? Ay, mujer, pero qué descuidada estás. Se ves mi acabada, pobrecita. Si ha venido a ofenderme, no lo voy a aceptar. Así que mejor váyase. Ah, no, eso sí que no. ¿Quién eres tú para decirme a mí, a mí que me vaya? No, mi hijita, tenemos que hablar. Pero aquí no, hay muchos vecinos y pueden escuchar. Un momento, hazle un lado. Bueno, he venido para que dejes en paz a mi hijo. Pierdo usted cuidado. Ni mi hijo ni yo necesitamos nada de ese hombre. Si no fuera por los ojos... Sí, eso es en lo único que se parece. Gracias a Dios. Estás muy dolida, queridita. Pero tú eras simplemente la criada y mi hijo era el patrón. ¿Qué otra cosa se podía esperar de ti? A ver, a ver... En la miseria solamente se pueden encontrar rencores, maldad, pura basura. Tú sigues buscando a mi hijo porque quieres nuestro dinero, para vivir de floja. Pero vas a tener que trabajar muy duro para que puedas mantener a tu hijo. Usted, Enrique y su cochino dinero pueden irse mucho al infierno. ¡Lárguese, señora! Pues por lo que veo... Estás bien necesitada, darling. Pero quiero que te metas en tu cabeza hueca... ...que trabajando es como únicamente vas a encontrar dinero. ¿Te parece esto suficiente para que dejes en paz a mi Enrique? Escúcheme, señora. No necesito de su dinero. Y respecto a Enrique, no cabe duda de que es hijo de usted. Son exactamente iguales. Yo no sé lo que pudo haber visto mi hijo en una criadita como tú. Ya basta, señora. Váyase, por favor. Pero ¿cómo pudiste haber pensado que podías alternar con nosotros? Por última vez. ¿Qué? Váyase. Váyase o la saco a patadas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, pero qué corriente eres, hijita! ¡Qué corriente! ¡Qué idiota! ¡Ah! ¡Ah! Tengo una cita en el club de yates. Vengo a cenar. Te veo preocupada. ¿Qué te pasa? Pensaba. Pensaba en ese pobre niño que vimos afuera del hotel. ¿Por qué? ¿Qué tiene de particular? Nada. Solo que te llamó. Papá. Miguraciones tuyas. Ese chamaco debe haberme confundido. Sí, puede ser. Pero lo vi tan triste. Tan desvalido que me conmovió. Esos chamacos viven en los cerros en la promiscuidad. La mayoría son unos vagos, tramposos, capaces de mentir con tal de ganarse unos pesos. ¿Cómo sabes que ese niño vive en el cerro? Pues, por lógica. Un niño así no viviría en una colonia residencial. Así que olvidé ese incidente. Me voy. No, 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 no. Sanita, qué gusto me da verte. ¿Ya vienes a trabajar? Sí, Cholita. Oye, ¿qué te pasa? Te veo muy cansada y muy pálida. Estoy muy cansada, hermana. No sé qué me pasa, pero me ahogo. Siento que me asfixio. No sé. Me falta el aire. Ayúdame, por favor. Mauro, ven, ayúdame, corre. No púrate, Mauro. ¿Qué tienes? Ay, si yo supiera. Voy por el médico. No, 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 no. No. Después, ahora, ahora solamente ayúdeme a llegar a mi casa. Sí. Agárrala bien. Ayúdame. Agárrate, manita. ¿Qué me pasa? Cuidado. Atención. Ahora vamos a la clase de arimética. Ah, les voy a poner un problema a ver quién me lo resuelve. Ocho ochos que sumen mil. ¿Cómo? Ocho ochos van a leer. Ayúdame eso, mi chambita. Eso es vacilón. No, no es vacilón. La pregunta es derecha. A ver, hazla. Bueno, se las voy a enseñar nada más para que se la aprendan. Para que ocho ocho sumen mil, hay que buscar ceros. Ocho. Y ocho. Dieciséis. Muy bien, pero nos da un seis. Hay que buscar un cero. Ocho por tres. Veinticuatro. Eso, pero nos da un cuatro. No sirve. Ocho por cuatro, veintiocho. No, treinta y dos. Ah, treinta y dos. Yo me equivoqué. Se equivocó, maestro. Ah, qué va esto. Treinta y dos. Burro, burro. Se equivocó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nada. Nunca te había visto así. Prepárate de cenar. Cena ahí. Déjame descansar un poco, ¿sí? ¿Quieres que vaya por doña Chola y por el Chambitas? No, hijo. Cena. Ándale. Mejor te hago un tecito para que te alivies. Perdón. Marcos. Oye, oye, chamitas, te conseguí un viaje con unos gringos a Chilpancingo, te conviene. ¿A Chilpancingo? ¿Ahorita? Órale, anímate, hombre. Puede ser que saques para el enganche de tu carro. Bueno, juega. Bueno. Ok. Órale, juega, está ahí, refrescate. Míralo, está chiquito. Come on, lady. Y usted ahí, enróllese. Míralo, está ahí. Míralo, está ahí. Míralo, está ahí. Míralo, está ahí. Míralo, está ahí con mi mamacita linda. Pues ayúdanos a cargar cajas. Y después, todos nos repartimos la feria. Míralo, está ahí con mi mamacita linda. Vámonos, porque si llego tarde, mi papá me regaña. Ay, nos vemos. Hasta mañana. Mañana nos vemos. ¿Cuánto cuesta esa? Esta cuesta doscientos pesos. Me cae gordo que se me haya bajado la llanta. No pude pasar por Paquito. No le va a pasar nada. Pues esperamos en Dios que no. Te voy a poner un poco de alcohol. Te voy a poner un poco de alcohol. Acércate. Mamá, mamacita, ¿qué te pasa? ¿Por qué esas señoras te hacen eso? Ellas, ellas solo tratan de ayudar a mi hijo. Me siento muy mal. Necesito a tu papá. Ve a buscarlo, hijo. Ve. Dile que venga. Dile. Corre, hijo. Ve pronto. Sí, mamacita. Ay, Chulera. No, 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 no. Quiero tres. Una, dos y tres. No, no, no. Pesos, no dólares. Suéltame, suéltame. Ve acá, no puedes bajar. Niño, por favor, vete para acá. No puedo verlo. No corras, no puedes bajar. Ándale por acá. Niño, por favor. ¿A dónde vas? Quiero hablar con él. Espera un momento, te voy a hacer un rompe, pobre. Papá, mi mamá está enferma y me mandó a buscarte. Quiero hablar contigo. Amado, saque a este muchacho de aquí. Papá, soy Paquito, tu hijo. Pero saquenme aquí enseguida, ese mugrosito. Papá. Papá, soy Paquito, tu hijo. Mi mamá está enferma. Ay, con estos invitados tan finos y este mentiroso. No, no puedo verla. No, no puedo verla. Mamá, mamá está enferma. ¿Dónde está tu padre? Ya, ya viene en camino. Mamá, ¿verdad que te pondrás bien? Se pondrá bien. Nomás está enfermita. ¿Verdad? Sí, Paquito, mañana se pondrá bien. El doctor ya viene, mi hijito. Mamá, alíviate. Paquito. Hijo. Prométeme una cosa. Sí, mamacita. Que te vas a portar bien. Y que no harás travesuras. Sí, mamacita. Te lo prometo. Pero te pondrás bien. Tienes que aliviarte. Te necesito mucho. Papacita. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿A dónde quieres llegar con esta insistencia? ¿A que tengas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esa obsesión rara de traer ese mugrosito a esta casa Ah, pero ya sabes, ¿eh? Él entra por esa puerta y yo salgo por la otra Ay, mamá, no es para tanto Ay, mi chiquito lindo, a ver Te voy a preparar otro aperitivo, mi amor No, mi Paquito ¿Cómo voy a permitir que vivas aquí tú, solito? No, no más, no Mira, mi cotorra y yo nos vamos a poner a todo mecate Si te vas a vivir con nosotros, ¿eh? No, chambitas, yo aquí me voy a quedar Total, no soy el único que vive en el cerro solito Ya lo sé, yo también vivo solito Pero vamos a hacer una familia Mira, mi mujer ya se murió En paz, descanse Tu mamacita también está en el cielo Vienes papá, pero ya ves que gacho Y yo te aprecio De veras, Paquito Te siento como mi chavalillo Como mi hijo ¿O tú no me quieres? Sí Mi mamacita sigue viviendo aquí ¿Sabes? La veo ahí planchando Así es de que te gastaste todo lo del enganche de tu taxi Sí Sí, muela Todo el enganche del taxi Y todos mis ahorros Los tuve que gastar para enterrar a la mamá de Paquito ¿Qué hacía yo? Ay, mano Qué buen corazón tienes ¿Pero quién iba a ayudar a Paquito Si no soy yo, hombre? Pobrecito Mira, chambitas Para que veas que yo también soy cuate No te voy a levantar infracción en un mes Ah, qué bien, mi muela Dame chance dos meses, mira Y te juro que no vuelvo a cometer otra infracción ¿Sí? Juega dos meses Pero ya no chilles No, algo de tripas, corazón Gracias, mi muela ¿Está libre? Sí Oye Esta me va a bajar las llantas Ni modo, mano Súbase, señor Hágase flaquita, hágase flaquita Órale Una tomina Voy camino de la ancha vereda A ver a mi madre Y le llevo su ramo de flores Con mucho cariño Ella sabe que el día de su santo Y que llegaré A quedarme un ratito Y contarles lo mucho que sufro Desde que se fue Te diré Te diré Que me corto bonito Como ella me dijo Y que debe sentirse orgullosa De ver a su hijo Y después de que le haya contado Sin cosas de ti Dejare Tú, 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 para las flores Te diré Y de mis amores Y de mis amores Yo le rezaré Y además Te deciré Mis retos Le diré En un beso Que ya volveré Le diré Que me corto bonito Como ella me dijo Como ella me dijo Como ella me dijo Y que debe sentirse orgullosa De ver a su hijo Y después de que le haya contado Mi copa es de mí Dejaré En tu tumba Las flores Y de mi amor Yo le rezaré Y además Le diré Mis retos Le diré En un beso Que ya volveré Señor, ¿le limpio los zapatos? Espérenme en el carro, José Por favor Sí, señora Tú eres Paquito, ¿verdad? No me tengas miedo Quiero ser tu amiga Mira Se me antoja un rico helado Y no sé dónde conseguirlo Tú sabes Si me llevas Te regalaré 20 pesos Vamos en el carro Bueno Podemos ir caminando Está cerca Yo la llevaré Gracias Se te va a derretir Si no lo comes ¿Ya se alivió tu mamá? Yo estaba en la fiesta Cuando fuiste a buscar a tu papá Y le dijiste que estaba enferma Tú sabes quién soy, ¿verdad, Paquito? Sí, la esposa de él La he visto en revistas con él Él es tu papá ¿Por qué no lo llamas papá como esa noche? Ya no es mi papá Por su culpa murió mi mamá Lo odio Y a usted también la odio No quiero su nieve La madre de Paquito murió por falta de atención Quizás si hubiera sacudido en su ayuda todavía estuviera viva La muerte de la madre de ese niño No es para que te afecte tanto ¿Cómo te atreves a expresarte así de la mujer que te ha dado un hijo? ¿Qué clase de hombre eres, Enrique? Basta, Rebeca No quiero saber de ese chamaco Estuve con Paquito Y te odia Te odia, Enrique Te desprecia Te culpa de la muerte de su madre Él es solo un niño tonto De esos que vive en los cerros ¿Qué puede saber de sentimientos? Enrique, por favor, reacciona No permitas que el dominio que ejerce tu madre sobre ti Haga que pierdas lo mejor que tienes en la vida Tu hijo Paquito Paquito Mira qué rico pan traje del centro Paquito Ah, diablo de muchacho ¿A dónde se habrá ido? Ahí te va Órale, ¿dónde está? Oye, Kike ¿No has visto a Paquito? No, desde que se murió su mamacita no la hemos volvido a ver Ahí te va Ahí te va Mira, un poco más Sí, my dear Tengo que stay Esta mi tío Sí, me va Oye, te acabas Sí, me va Yo, día Tengo que tener No, 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 no. No es él. ¿A dónde los llevan? A la casa hogar. Ahí no les faltará nada. Asistirán a la escuela y aprenderán un oficio. Yo le doy el carro para que trabaje, no para que holgazanee. Bueno, yo lo sé, pero comprenda mi problema. Mire, abra para que me entienda. Mire, lo que pasa, el turismo está flojo. ¿Flojo? ¿Flojo eres tú, ojos de toro loco? Se los volteo y se los coloco. ¿Por qué me dice así, cara de lagartija? No le digo lo que pienso porque salimos de pleito. Pues escúchame bien. Es la última oportunidad que te doy. O trabajas o te quito el coche. Ay, 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 cuánto susto. Pues quédese con su cochino taxi. Todavía ni lo acaba de pagar, hombre. Yo trabajo en cualquier parte. Pues lárgate y escúchame bien. Yo me encargaré de que nadie te dé trabajo. Yo voy a conseguir una casa de... Sí, claro. ¿Por qué no van a correr de aquí? Porque no hay derecho. Porque no hay derecho. Porque no hay derecho. No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. Venimos en una comisión. Pero necesitamos mantenernos unidos. Para que no nos saquen de aquí. ¿Eh? Claro, no nos queremos ir de aquí. Porque nos hemos dicho que en el renacimiento vamos a tener todas las comodidades. Pero ninguno queremos nada. Hasta no ver los hechos. Yo jamás me iré de aquí. ¿A quién nací? ¿A quién nacieron todos mis hijos? Yo tampoco me iré. Nos han prometido muchas cosas. Pero nosotros aquí somos felices. Dicen que vivimos en la promiscuidad, rodeados de enfermedades. Y que por eso se mueren tantos. Como si allá no se muriera. Claro. Pues Dios les va a decir una cosa. Voy a decirles. Déjame que te diga. Que voy a decirles, hombre. Es que no sabes lo que te voy a decir. Está bien. Dice el doctor que doña Duvige se murió de una infección del estómago. Por tantas cochinadas que tenemos aquí en el cerro. Miren, cochinadas donde quiera hay. Como somos pobres nos dicen que somos malos. Pero malos donde quiera hay. Sí. Dicen que ya van a meter la bomba de neutrones. Esos que avientan las bombas donde viven. En unas casotas. ¿Dónde viven? Grandotas. ¿Ahí viven los neutrones? Allí viven. Y miren, a mí me ofrecieron una casita allí en el renacimiento. Pero ustedes saben. Aquí tuve yo mi cariño con mi florinda. Y ahora aquí en la colonia, pues Paquito me ha dado por primera vez cariño de un padre. Por primera vez en mi vida, hombre. Y cochinadas donde quiera hay. Cochinada o no, esta es nuestra casa y de aquí no nos vamos. Nos quedamos. ¿O no lo crees así, chambitas? Oye, chambitas, que si no lo crees así. Ay, mira. Háganlo lo que quieran. Váyanse por donde vinieron. Lo que me interesa a mí ahorita es Paquito, hombre. Agarren Londa. Agarren Londa como estoy. Pues a mí me vamos a quedar. Mamá, soy Paquito. No, no, no es travesura. Que bien que me acuerdo la tarde de lluvia Las velas grandosas que olían a curas Y tú en aquel castre tan tierna, tan muda Tan fría, tan seria y así tan rechula Mamá soy Paquita, tu eres proletura Mamá soy Paquita, tu eres proletura Buscando comida, revuelvo basura Si pido limón a la gente me impulsan Te agarra la oreja, me dice gran lucha Estamos con miedo de que haya denuncia Mamá soy Paquita, tu eres proletura Mamá soy Paquita, tu eres proletura Me acuesto en rincones solitos y a oscuras Hace noche, ya sabes, los ruidos me asustan Los perros divisan, espantos y aullan Las ratas me vuelven, las piedras me expulsan Mamá soy Paquita, tu eres proletura Mamá soy Paquita, tu eres proletura Papá no me gusta, papá no me quiere, está donde busca Y riñe a los hombres que tienen la culpa Si voy a buscarlo, el vota la bruma Me pone muy bravo y me ofrece una cunda Mamá soy Paquita, tu eres proletura 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 Mamá soy Paquita, tu eres proleta Ah, pero esa alegría nomás me duró tres años de felicidad Con mi florinda Allá arriba en el cerro Allá entregó el equipo Dicen que de disentería ¿Y aquí la tienes sepultada? Sí, ahí está su tumba Híjole, hermano, qué tumbota. Te ha de haber costado una fortuna, ¿no? Pues, es todo lo que pude hacer por ella. Pero ahí está todo mi corazón. Y aunque su tumba es muy humildita, pero, pues, yo qué más hubiera querido. Aquí está. ¿Humildita? ¿Humildita? Aquí ya es mi florinda. Perdóname, es que soy un tonto. Yo creí que... ¿Creíste qué? No, nada. ¿Qué? Nada. ¿Qué? ¿Y eso qué fue? Ha de ser el viento. El viento mangos, ¿qué? Yo te espero allá afuera. Espérate. Soledad, espérate. ¡Eso es el viento! Espérate. ¡Suscríbete! Paquito, Paquito, hijo, ¿qué haces? ¡Vente! Déjame, chambitas, quiero estar con mi mamá. No, Paquito. Déjame, chambitas, quiero estar con mi mamá, no seas malo. Ay, Paquito, pero si estás ardiendo en calentura, no, yo te voy a llevar a que te curen. ¿Por qué me dejaste solo? Déjame que yo te pide. Chambitas, quiero estar con mi mamá. No, te voy a llevar a que te curen. Perdón, doctor, ¿cómo sigue el niño? ¿Qué tiene? Tifo. ¿Se aliviará pronto? Pues le voy a dar un consejo. Trate de llevarse a este niño lo más pronto posible de esta zona. El tifo es una enfermedad mortal. Se origina en los lugares con suciedad, falta de aseo, se transmite por las pulgas de las ratas, los piojos. Hay que llevarlo a un hospital. Ahí se podrá atender mejor. ¿Y lo puede usted curar aquí mismo? Está muy grave. Necesita la atención de un especialista. Traerlo acá es caro. El hospital es absolutamente gratuito. No me dejes, mis chambitas. No me dejes solo. Así es que nos abandonan y se raja, mis chambitas. No, no los abandono. Este pedazo del cerro lo quiero yo más que ustedes. Pero la salud no tiene precio. Y Paquito necesita un especialista y lo llevo a que le salven la vida. Pues esta es nuestra colonia y de aquí no nos vamos. Yo aquí me casé y no me voy. ¿De aquí no nos vamos? Yo aquí tuve mis hijos y no me voy. O sea, ya ustedes saben lo que hacen. Dios quiera que sus hijos nunca se enfermen como se enfermó mi Paquito. Dios quiera y sobre su conciencia estará. Me llevo a Paquito a salvarle la vida. Y eché pleito con el médico de Romualdo. Después quise hacer las paces y me salí con que ya tenía otro chofer. Está bueno, le dije. Lo peor que me echó cajita con los demás para que no me den trabajo. Eso no se hace. Qué viejo tan condenado, mano. Después de que te sobaste el lomo para enriquecerlo. ¿Y ahora qué vas a hacer, chambitas? Trabajar, chambiar en lo que sea, pues qué voy a hacer. Mira, mano. Toma. Es todo lo que te puedo prestar. Ay, mi muelas. Gracias, mi muelas. Sí los necesito. Ya hasta el reloj vendí. Pero en la primera oportunidad que tenga, yo te los pago. Te lo juro por mi madrecita que allí está. No te preocupes, hombre. No te preocupes. Es que el doctor recibe unas medicinas que están retecaras. Me imagino. Sí. A propósito, ¿cómo sigue el niño? Velo tú mismo. Ahí está. Yo lo veo muy mal. Pobrecito. Siéntate, muelas. Otros refresquitos. Bien frío, Cholita. Ahí voy, mis chambitas. Pues yo tengo mucha fe en Dios. Y también le pido a mi madrecita que Paquito sane, pa' que goce la escuela que aquí sí hay. Ay, cómo no está, Susanita, pa' que viera el cambio. Pues tal vez en cuerpo no esté, pero en alma sí, en espíritu. Y estoy seguro que ella está muy agradecida por lo que haces por su hijo. Yo creo que el médico tiene razón. Paquito necesita mayor atención. Y con su padre la tendría. Además, si sinvergüenza ese, tiene mucho dinero y obligación. Es el padre de Paquito. Y Paquito es su hijo. Ay, Cholita, pero... ¿Cómo me voy a deshacer de Paquito? Si yo sí lo quiero mucho, como si fuera su padre. Si lo dejara, yo creo que me moriría. El que se va a morir es Paquito si no lo llevas con su padre. ¿Verdad, muelas? ¿Verdad, muelas? Mamá. Mamacita. Soy Paquito. ¿Ves, Paquito? ¿Qué te pasa, Paquito? Quiero estar contigo. Por favor, no me dejes. ¿A quién ves, Paquito? Mi mamá vino por mí. ¿Dónde está? Ahí está. Mírala, qué bonita. No, Paquito. Mamacita. No te vayas. Quiero ir contigo. No, Paquito. Tranquilízate. Mira, solamente es un sueño. ¿Estás soñando con tu mamacita? No, no, no. Ahí está. No, no hay nada, Paquito. Vino por mí. ¿Qué? Vino a llevarme con ella. Mamacita. No te vayas. No me dejes. Mamacita. Mamacita. No te vayas. No te vayas. Acuérdate, Paquito. Acuérdate. Soy Enrique Falcón. La señora es mi esposa. Mucho gusto, señora. Mire, compadre, usted a mí no me conoce, pero yo a usted lo he visto en muchas partes y por muchas razones que usted ya sabe. Bien. ¿Quién es usted? Me dicen el Chambitas. Bueno, así me dicen en el barrio de Tepito. Y aquí todos los del gremio del volante de Acapulco, así me conocen, pero mi nombre es Luciano Buenrostro. Aunque lo de Buenrostro no lo puedo conservar ahorita porque traigo una pena. Bueno, bueno, está bien. Ya me ha dicho cuál es su nombre. Ahora dígame, ¿qué quiere de nosotros? Pues de usted nada, ni agua. Pues entonces, sálgase de esta casa. Un momento, un momento, escúcheme, escúcheme. Bueno, mire, yo era taxista y perdí la chamba. Y ahorita se necesitan las medicinas, los doctores, y es muy caro y yo no tengo dinero. ¿Usted comprende? Pobre hombre, Enrique, ayúdalo. Se ve muy enfermo. Ay, no, perdone, señora. Yo no estoy enfermo, ni me duele nada. Es Paquito. Está grave. ¿Paquito? Mire, el hijo de este señor, aunque no de usted, perdone si lo ofendí, señora. No, no me ofendió. Hace días que busco a ese niño. Lo necesito mucho. Dígame dónde lo tiene. Ay, ¿de qué están hablando, eh? ¿Pero quién es este señor? Paquito está muy enfermo, necesita ayuda, iremos por él. Ah, no, eso sí que no. Pero si ni siquiera sabemos si es tu hijo o qué. No, si ese niño entra a esta casa, yo me voy. Entonces, tendrás que irte, mamá. Paquito es mi hijo. Pero... Y si con Susana fui un canalla, con Paquito no lo seré. Vamos, vamos por él ahora mismo. Ay, no sabe cómo se lo voy a agradecer. Diosito se lo va a pagar. Diosito se lo va a pagar. No me dejes, pichopitas. No me dejes solo. Come, hijo. Para que te alivies. Así lo dijo el doctor. Yo no soy su hijo. Y no tengo hambre. Paquito, ella solo trata de ser amable contigo. Va a ser muy difícil conquistar su amor. Sí. Solo piensa en su amigo el Chambitas. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.